Yo no sé qué hacer Y no quiero hacer como tu mundo Y ahora yo me siento perdido, me siento perdido Los pájaros ya no vuelan en mi cabeza, vuelan en mi cabeza Mi camino era especial, todo a mí alrededor especial, especial Mi camino era especial, todo a mí alrededor especial, especial Quiero a ti, quieres a ti mismo, lo perdimos todo, la vida sigue Quiero a ti, quieres a ti mismo, lo perdimos todo, pero la vida sigue Y ahora yo me siento perdido, me siento perdido Los pájaros ya no vuelan en mi cabeza, vuelan en mi cabeza Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Y ahora yo me siento perdido, me siento perdido Los pájaros ya no vuelan en mi cabeza, vuelan en mi cabeza Quiero que te desco, me siento perdido Y ahora yo me siento perdido, me siento perdido Y ahora yo me siento perdido Y ahora yo me siento perdido Y ahora yo me siento perdido Y los pájaros ya no me dané en mi cabeza Los pájaros ya no me dané en mi cabeza No quiero hacer como todo el mundo